La Bacana 105.7 presenta la Universidad de la Calle. ¡Feliz! Ah, pero ya... Ah, pero hoy es martes, señores. Hoy es martes y contamos a nada más y nada menos que a 28 de noviembre del 2023. Un placer. Las plataformas de RCC Media a nivel internacional, la Bacana 105.7. La aplicación de Brea Frank para todos los afiliados que nos escuchan desde Rusia. Saludos para mi gente allá en Ucrania. Un abrazo para mis amigos que están escuchando... En Ucrania. En Ucrania de Jaina. Sí, en Ucrania, Nelfa. Este show es internacional. Saludos para uno que es internacional. Enrique Crespo. Señores, hemos casi logrado el récord Guinness. ¡Ah! Estamos esperándonos, vamos positivos. Ajá. Sí, y también voy yo. A un récord Guinness. Maldita audiencia número 26 llevo. No. Yo vengo de ese cabaret. Tú estabas hoy en la audiencia de Alexandra en BP y tuya. Todavía. Para los que no saben... Para los que no saben... San Loba cumplí 15 años. Y todavía te vas a... Y todavía. Sentado con Ali y David hoy así. Mildas. O sea que, de hecho, yo le doy gracias a Alexandra porque ha logrado que tú y Ali y David se unan, se mantengan unidos. Sí, sí. Cada vez que ustedes se pelean, que se entran a... Digo, que tienen situaciones de... Lo que pasa es que la relación entre el y David y yo es menstrual. Una vez al mes. Exacto. Entonces, por ejemplo, cada vez que Ali y David y Enrique están complicados, tienen que arreglarse. Tienen que bajar para los 10. Eso. ¿Te acuerdas la vez que caímos juntos, que nos pusieron el grillete a los dos? Nos amarraron de los polochés. Nos amarraron de los polochés. Ahora, ¿por qué si Ali y David y yo nos arreglamos, por qué eso le trae problemas laborales? ¿El qué? Si él y yo nos arreglamos, ¿por qué eso le trae problemas laborales? ¿Cómo así decir? ¿Cómo así, manito? Yo no entiendo. ¿A qué tú te refieres? ¿Quién y quién se arreglamos? Si él y yo estamos bien. Tú y Ali y David estamos bien. ¿Por qué a él eso le trae problemas laborales? Ah, tú ves, eso es una buena pregunta. Ya esa pregunta es para él y tú traes la respuesta y no la dices. Ni Vincho tiene esa respuesta. Sí, ya hoy le comenzaron a reducir espacios ya. ¡Sí! Bueno, entonces... Le pusieron la soga corta. Le pusieron la soga corta. De hecho, le di Tatucci sin sacar rayitas allá. Miren, antes de hablar de cualquier tópico y... ¿Tú no me saludaste? Ay, tú ves, ahí iba a llegar. Pero iba... Saludos para esa joven dominicana, ese gran talento, Nelfa Núñez. Muchísimas gracias, señor Béafrán. Para mí es un privilegio trabajar a su lado y al lado de estas también dos figuras del ámbito de entretenimiento en la República Dominicana. Una frase. ¿Queremos frase? Una frasecita, aunque sea del sancocho. ¿El sancocho? No se come con cubierta. ¡Atención, ñames! No, 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 no. Hay una susceptibilidad. ¿Puedo decir una frasecita? Existe una susceptibilidad. Búcame la frase de la chica de que estaba en Megacentro. Suelta una, suelta una, suelta una. Tú tienes que decir, atención, papá, ñame. Ya ustedes, ya ustedes. Puede ser una frase tuya hoy puede ser, ¿tú sabes qué? 23.000 formas de... Bueno, puede ser que... Es una que yo subí ahorita. No, 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 no repita. Bueno, pero es algo... No estoy reciclando, pero yo puedo decir en esta oportunidad que el talento se forja... El talento se forja y se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Increíble. Ay, qué lindo, qué lindo. Ya. Esa es la frase número 23.000. Y con buena sonrisa en el rostro. Nelfa es una de las que mejora mejor maneja el chaje PT. Ajá. O sea... Pero así mismo dijeron que mi cosa fue que lo puse en inteligencia artificial, me la hizo. No, a mí me gustó. ¿Tú sabes qué fue lo que más me gustó de esto? ¿Qué? Oye, que la creatividad de nosotros, ya de todo esto, ya para entrar en el tópico. Es que no hay noticia. Oye, ¿qué fue lo que más me gustó? Dios mío. Sacaron un video del celular de Nelfa, donde se ve Nelfa en chaje PT. Oye, qué duro. Ellos tomaron el texto, lo pegaron en chaje PT y le hicieron una captura de pantalla diciendo, miren de dónde ella sacó todo. No. Sí. Mentira. Sí. Es verdad. Sí, yo dije. Rayos. Pero señores... Te canso. Señores, miren, trabajen. Estamos creativos, estamos creativos. Busquen algo, un oficio. Pero ya quiero hablar de cosas importantes, no hablemos de cosas sin sentido, hablemos de cosas que afecten el diario vivir de este país. Vi que la esposa de Dari Yankee publicó una frase y eso me tiene preocupado. ¿Qué dice? Ella dice... Nelfa le pasó una frase a la esposa de Dari Yankee. Puede ser. Puede ser. Oye, ¿qué dice la esposa Miredi de Dari Yankee? Si usted de alguna tienda en el mall de San Juan que estén buscando empleados, me dejan saber por qué quiero trabajar. Dari Yankee va a lanzar un tema. Bendito. Que tenga que ver con eso. Téganlo por seguro. Es que ya es su estrategia. Y va a coger a ella de promoción. Pero que yo no creo que la esposa de Dari Yankee tenga la necesidad de trabajar. Ey, es un mensaje que esa mujer le está dando al mundo. Pérate porque puede ser que también ella lo esté haciendo para un tercero o alguien que necesite trabajar urgentemente. No, porque ella dice quiero. Eso es ella. Quiero trabajar. ¿Cómo tú analizas eso en una mujer que esté casada? Que Dari Yankee le cerró la llave. ¿Entendiste? No. ¿No? O sea, le dejó de dar beneficio. Después de tantos años de matrimonio, esa gente tampoco se ha divorciado. No, no, no. Yo creo que más bien ella quiere sentirse útil. Quiere tener un tiempo ocupada. ¿Qué es una sucursal? Pero una pregunta. A ver si logro entender, Enrique, tú que eres pro familia como los preservativos. Yo creo que Yankee se retiró para pasar tiempo con su familia. Exacto. Y la mujer va a querer trabajar a ver si entiende. Yo no entiendo. En vez de estar haciéndole sopa a Yankee. ¿Por qué? De chocolate, de agua. Bueno, pero ella puede ser su home atender. ¿Envenenaron a uno con una sopa? Ella puede ser su home atender. No, Yankee no así. No, Yankee tiene... Se ve bien. Pero Dari Yankee se ve mejor que cualquier 50. No, Yankee es un papi chulo. Ahora bien, hubo en algún momento rumores de que ellos se estaban separando. Sí, eso sonó. Eso sonó de que ellos... Sí, porque le vieron sin el anillo también. Sí, pero son de nada. Cuando la vayas lo quitas. Ahora, el anillo dice tanto. Sí, pues tú sabes que eso es vitalicio ahí. Fíjate que Crazy trabaja y Sandra trabaja más que él. ¿Cómo así que no entendí? No entendí, manito. ¿Por qué tienes? Me quedé en el botán. Porque también hay rumores de separación. Entonces, Sandra trabaja... Ah, yo no me he escuchado. ...y Crazy también. No me he escuchado. O sea, ella no se recuesta a él. Puede ser que ella sea una Sandra Navarrocal. Pero ahora... Que trabaje. Que sea productiva. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que ella trabajaba directamente con él. Sí. Toda la vida. Entonces, a él retirase y ella no tiene nada que hacer. Aburrida. Pero él se retiró y él lanzó un tema la semana pasada que lo se va a retirar. Él se retiró de los escenarios ya y de eso. Él puede tirar una canción y eso, pero ya. Él puede trabajar, pero exacto. Pero ya él se retiró de Taddy que azarando con gira y que entrevista para aquí, para allí, que fulano. No, 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 no. Mediante un día y está todo bien. También se rumoró que él se convirtió hace unas horas que Yankee... No me lo haga. Es cierto. ¿Se convirtió en qué? Porque ahora... ¿En nevera? Porque ahora la gente se convierte en gato, en nevera, en... No, en el caso de Yankee fue al señor. Recuerden que Yankee fue el que indujo a Héctor a convertirse. En algún momento Héctor dijo que Yankee le predicó, si Héctor era el padre, ahora Héctor delgado, que Yankee le predicó a él y él se convirtió después de eso. Pero entonces Yankee tiene más poder que con la izquierda con la palabra. Bueno, recuerden que el hermano de Yankee es cristiano. Ah, es pastor. Es pastor. Ayala. Él trabajaba también con Yankee. Sí, pero él cantaba aquí también. ¿Quién? El hermano de Yankee. Él cantaba aquí y Ayala también. Ah, no, el de aquí, el Yala. Es otro. Es otro, perdón. Entonces... ¿Y el Yala? ¿Eh? ¿Y el Yala? Ayala. ¿El Yala? ¿Qué? Muchacho de pato. ¿Dónde está? ¿Cómo así? Tengo mucho que no sé de él. No, está bien, está haciendo buen trabajo. Un digo con Roche, yo creo que fue que soltó los... Sí, él está bien, él está bien. No, ¿y dónde está Roche? ¿Eh? Vamos a hablar de eso. Está bien, está bien. Pero él está con tema que te dije a Roche, ¿no? Fue el de... No, no, no. ¿Cómo que tú le das a yo? Roche está pegado, está muy pegado. Roche está pegado. Entonces, retomando lo de Yankee, yo quisiera preguntarle a las mujeres ¿Cuáles cosas te han hecho a ti publicar en las redes sociales que ha hecho tu pareja? Para mí, las que estén conmigo que me digan, cuando el tigre o su esposo o su no, su amigo, el que usted quiera le cerró la llave, es que usted anda buscando trabajo mientras tanto. Y cuando... Yo, ¿por qué? Para entender a las mujeres, como cuando una mujer pone fotos sexy, quita la foto del perfil de su pareja y pone una foto sola sexy. Está vendiendo carne, está... O un coming soon de OnlyFans. Las mujeres cuando terminan la relación con su expareja, todo lo que sube a partir de ese momento, es para echarle vaina al ex. ¿Y si el ex no te mira? Los ex también, no voy a decir todos, pero hay una buena parte que también hace eso mismo. Bueno, no sé. Pero las mujeres tienden a subir, y sí, y le dicen, ay, tiene que irte para la playa, tírate una foto, para que vean lo que se perdió. Y para que vean que yo estoy bien sin ti. Imagínate tú que la esposa de Andrea Bocelli haga eso. No, así no. Te conozco, te conozco. Pero yo creo... Perdón, quise decir José Feliciano. No, perdón. Stevie Wonder me está llamando. 809-562-2732. Teodoro. Verónica. No. Dice que Verónica. Señores, 809-562-2732. Hay cosas que dan indicio de que hay problema en una pareja. Oh, pero... De una vez. La mujer publicando, la mujer de Gary Yankee publicando que quiere trabajar. Está floja la revista. Pero es que es gana de... Ahora se ve... Eso no le hace daño a la relación. Que una gente tenga un tema y publique en redes. Porque si no una canción, le está ocasionando ruido a Yankee. A Yankee de que le cerró la llave y no le está dando un peso a esa mujer. Para mí es un tema que él va a lanzar que tiene que ver con eso. Los estados hacen más daño que una traición. Pero es que... ¿Tú sabes quién ha hecho daño a este país? Y la Cámara de Diputados, los senadores no han hecho nada por arreglarlo. Karol G. ¿Por qué? Este país... Karol G le ha hecho más daño a este país que el COVID. Bueno, no, así no. Pero explica el por qué. Me retiro esa última parte. Más daño a este país que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Desde que a una mujer le pegan cuernos, a ella... ¿Le son infiel a ella o ellas son infiel? Y la votan. ¿A quién ponen el estado? A Karol G. A Karol G. Y a Shakira. Esas son... Los referentes. Referentes. Desde que tú una mujer pone un estado de Karol G. ¿Algo está pasando con su pareja? Sea para bien o para mal. Míralo aquí. Se cuesta. 809-562-2732. Dime, Enrique, ¿qué voy a decir? No, no, no. Porque si es un referente Shakira, un referente Karol G, pero son mujeres productivas. Independientemente de que sigan azarando, son mujeres que... Trabajan. ...ganan dinero. Claro que no. Que no se recuesan a los hombres. Son admirables. Totalmente. Claro, independientes. Hello, buenas. Y bellas. Señores, también no se ha pensado que puede ser un echabaineo fino de ella, de yo tengo todo, si me da la gana yo trabajo, yo hago lo que yo quiera. Y es verdad. Desde ese punto. Vento, analízame eso. Una mujer que tiene todo, básicamente. Y que está fría, que todavía en su relación de año, aunque suene lo que suene, ellos están juntos. Porque suena lo que suene, ellos dos son los que saben. ¿Es verdad? Y además de eso, si ella quiere el cuarto, nomás tiene que separarse. Eso se le queda de que un echabaineo fino sea de él que lo sube. ¿Cómo así? Así mismo. No, no. A de él. Mujeres son un código. Entre mujeres son un código. De manita yo estoy fría, pero si me da la gana de trabajar, yo trabajo. De cerrar la llave. Si yo quiero hacer lo que yo hago, no, mi amor. ¿Tú crees que es una puya, es una puya que ella está tirando, ¿verdad? Como a una tipa que ella es... Claro, eso puede ser una puya, mi amor. Por ejemplo, ah, que es una mantenía. No, mi amor, no es que es una mantenía. Si yo quiero, yo trabajo, yo hago lo que yo quiera. Ah, pues problema en la casa. Entonces, ¿quién le dijo así? ¿Cómo tú sabes que él le dijo así? No, que dura. Se fue, se fue y se encontró ahí. No, pero puede ser. Eso puede ser después de un saludando. No, no lo voy a decir, pero yo te... Después de un saludando. ¿Cómo tú lo ves, Elfo? Por el final, ella tiene los recursos suficientes para poner su propia tienda, lo primero. Ella puede abrir una página de Instagram, ¿verdad? Ella puede abrir su tienda, Y vender chain. Exacto. Para mí eso tiene que ser algo... Para mí eso es algo estratégico. Ajá, emprendiendo. ¿De qué forma? No lo sé. ¿Para qué finalidad? ¿Cómo es? Que ella puede emprender a una página de Instagram y decirle, Yankee, ya que tú no me estás pasando la valija, públícame en tu historia. Es verdad. Tres veces. Mira, esta blusa está en oferta. Es verdad. Yankee pudiera hacerlo eso. Tira la mire, que tiene de todos los colores y de todos los sabores. Te lo dice el D.Y. ¿Ya? ¡Ey! 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 Día docenas de la pibes. Pero por ejemplo... Mire, escucha. ¿Por qué damos por sentado... Sigro por lo pati. Antes de 1500. Pero por qué damos por sentado lo que ayer escriben en Instagram. Eso me parece como... Porque eso es lo más cercano que tenemos a ti. Es que lo que... Está bien. Tu cuenta está verificada, ¿verdad? Sí. Publica una palomería, a ver si no te van a caer arriba todo el mundo. ¿Por qué seré tú? ¿O te manejan tu cuenta? Mi hermana a veces lo hace por ti. Ah, tú veas. Hay un... Hay un liqueo. Hay un liqueo. Hello, bueno. Hello, bueno. Mire, cuando yo dije que fue de su caballero, acuérdense... Tú estás cerca. Ella lo está publicando en Instagram. Ella lo está diciendo. No es que ella lo ha hecho. No fue que la vimos trabajando en una tienda. No fue que de verdad ella se metió a trabajar en la tienda. Es verdad. Tiene sentido. Puede ser que ella, señores... Tú tienes razón. Imagínate que ella le quiera hecho una vaina a una tipa que trabaja en un mall. A una gerente de un mall. Puede ser. Nadie está interpretando eso. Ella está pidiendo trabajo en Instagram, ¿eh? Es la buena acá. Datos, música de este lado. Saludos. Datos, música. Dime mío. Le tengo respuesta esa como un suco instantáneo. Dale, dale. Nada más que abuelo. Rayos. A ese nivel, como ella dice que puede ser un hechabaineo, a ese nivel de la esposa de Jan que hay un hechabaineo como está haciendo la mujer del futbolista que está haciendo una serie de su estilo de vida. Ese es el hechabaineo que ella tiene que hacer. Ya. Es que, Eduardo, esas mujeres frontean bacano. Tú viste... ¿Esa fue que pegó la Lala? La mujer de Ronaldo. La mujer de Ronaldo. ¿Cómo se llama? Esta güerda mala canta, la pegó ella. Georgina. Georgina. Esas mujeres echan vaina de verdad. La de Wisin. ¿Tú viste Wisin inquillado en estos días? Porque ella gastó cien mil en decoración. La mujer de Wisin. En decoración de Navidad. ¿Qué gastó? ¿Y no la votó? Ay, ¿por qué? Pero eso no es nada para Wisin, cien mil. ¿Qué no? No, no, no. El de Wisin la jalo, le dijo, mi amor, ¡te piedad! ¡Tanto cuarto en el árbol de Navidad! Eso es votar dinero, eso no es inversión. Esa cifra es después del peaje cuando suena así. Cien mil. Cien mil. Cien mil. ¡Ah, te gusta, tío! 8-0-9-5-6-2-27-3-2. ¿Pero qué arbolito del demonio cuesta cien mil? Ah, de correr la casa entera y petele bombillito. ¡Mi amor, dale el pasito! ¿Y tú eso cuánto? ¡Es el arbolito! 32 días con eso. 32 días y se gastan cien mil porque en enero el día 2 hay que quitar eso. Ya Navidad se fue. Y el año que viene hay que renovarlo como el Marvete. Hello. ¿Sacaron el Marvete? Hello, Buenes. Hello. Hello. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Dime, Reina, ¿cómo estás? Mira, Abrea, no hay una mujer que tire muy puya que la mujer dolía. La mujer dolía es la mujer que más maldita puya tira. A esa mujer no le sale y llega ese nivel. Dice que yo estoy buscando trabajo. A la hora que ya se deje de Yankee, dime, ¿cuántos cuartos no le tocan a esa tipa? Porque ella está de payaso. Dice que yo estoy buscando trabajo en un mall. Es verdad, es verdad. Mira, tú tienes... ¿Tiene una amiga así que todo el mundo le tire? ¿Cómo es? ¿Tienes alguna amiga que siempre tiene un enemigo imaginario en las redes? Ah, no, chacho. Yo tengo una amiga que es la que más le tira. Creíble. Anda a pie, vive alquilada, en un callejón, ya tú sabes. ¿Y todo el mundo le tira? Sí, todo el mundo le tira. ¿Y le envidian? ¿Y cuáles son sus características? También vive alquilada y en un callejón. Y todo el mundo le envidia. Y todo el mundo le envidia. Mi amor, ¿pero qué te van a envidiar? Gracias por tu llamada. ¿Qué te van a envidiar a ti, señor? Dios mío. Última llamada. Hello, buenas. Este es de New York. Hello. Hello. Saludos, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué parte de mi ciudad llamas? Del Bronx City. El Bronx City. Dios te acompaña. Hay un bajo allí. Cuéntame. Oye, ¿qué pasa? No sé si ustedes saben, pero Yankee publicó un estado diciendo que la mujer, cuando llega a las ciencias navideñas, gasta todas sus cosas. O sea, compra muchas cosas. Quiere poner luces por los lados. Yo te he dicho que no quiere gastar el dedo de Yankee, está buscando un trabajo para comprar su propia cosa. Ah, puede ser eso que la de Wisin publicó eso y ella le está echando Y Yankee la mandó a trabajar. ¿Tiene sentido? Ahora sí. Tiene sentido. La de Wisin gaste una moña y Yankee le dijo, mire, Eddie. Pájate a trabajar. ¡Nada! ¡Controla tu corazón! De verdad. ¿Tú quieres ser mil dólares de Navidad? Pájate a trabajar, malita zarosa. ¡Hello, buenas! ¿Qué es todo? Happy birthday. Adelante, cumpleañero. Eso fue un quille. ¡Ay! El tipo le dijo, oye, mire, tú estás gastando mucho cuarto, la factura llegó alta. No, que la de Wisin le deja gastar. No, no, tú no eres la de Wisin. Entonces, nada, que yo me voy a... Y se fue de que busca trabajo. Oye, qué frecura. Es verdad. Es verdad eso. Señores, para que ustedes vean que el dominicano sabe, es investigador. Sí, sí, sí. Eso fue un quille. Pero yo estoy seguro que hay alguien que tiene informaciones más profundas de ahí, que nos va a llamar. No sé, algún oyente de nosotros. ¿Tú crees? Sí, sí. 809-562-2732, si alguien tiene más datos que nos llame aquí a la UCA, Universidad de la Calle, ahí está la información. Miredi buscando trabajo. Si Miredi está buscando trabajo, mi amor, yo no te puedo mantener a ti. Ahora, oye. ¿Quién contiene ella? Si Miredi, la de Yankee, está buscando trabajo, yo no puedo trabajar de 8 a 5 para mantenerte. Ahí se la pusieron en China. A un par de mujeres, Miredi pone la barata ahí. Pero cualquiera, cualquiera contactaría a esa señora. Pero, mi hermano, eso es nada más para preguntarle. Pero para decir... Nada más, nada más para decirle, ve acá, hay tu familia, ¿cómo estás? ¿Por qué tú hablas con los vendedores? ¿Eh? Yankee ronca. ¿Es verdad que duerme en hielo de noche? Son preguntas. Vaya rara. Exacto. Hello, bueno. ¿Quién le hace el cerquillo a Yankee? ¿Es verdad? Claro. Claro. Ese era un payaso. Hello, buenas. Sí, buenas. Dime mío, este sí sabe. Hay que preguntarle a ella dónde es que ella va a conseguir ese trabajo que le van a pagar tanto a la vida que ella lleva. Es verdad eso también. Pero yo creo que ella tiene la condición de abrir su primera tienda. Pero puede ser un trabajo simbólico. Simbólico. Ella tiene que ver una página de Instagram. O sea, sin fines de lucro. Mired y variedades. Variedad y meledas. Mired y chop. Y un poco más. Y algo más. ¿Por qué le ponen siempre la tienda y algo más? Hello, bueno. Dime mío. Ella lo que tiene que hacer es montar su propia marca. The God. The God. Ey, ¿verdad? Ey. Está bueno eso. Es una chelcha esa mujer. Eso sí. Yo creo que... No creo que sea canción de Yankee. Eso fue ella curando, señores. No hay chelcha. Es una chelcha más vaga que un rico. Los ricos son vagos. O sea, porque la riqueza, según el filósofo italiano Lápiz Consciente, se mide en tiempo libre. Parece que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Sólo entretene a este. Sí, por cocio. Porque a esa altura ella no puede... ¿Qué ella puede hacer para mejorar su vida? Sí, ella está a mejorar para niños. La mujer le daría Yankee. Ya. Es un rango. Es un rango. Yankee para el 2015 quería comprar un planeta. Oye, ellos tienen como ¿cuántos años en casa? Como 30. Sí. Todo lo que uno se imagine. Matrimonio estable. Tienen hijos ya... Si está con él antes de la gasolina, no importa. Exacto. Tú de ahí para atrás... Desde cuando era Winchester. A ella le toca mucho a ella de divorciar. Oye, lo que está pensando. Oye, la mentalidad... Oye, la mentalidad... Hablando aquí, en este programa, en la Universidad de la Calle. Cuarto, ¿verdad? Nadie ha vuelto, ¿eh? Pero una realidad es una realidad lo que yo estoy diciendo. A ella le toca mucho. Estamos hablando de eso. de dinero. Ah, bueno, pero entonces... ¿Cuál es lo que refieren del fan, Doñez? Porque si ellos se divorcian por algo, ella está buscando trabajo. Recuerden que se rumoró de que ellos estaban separados, que ella no tenía el anillo, que no sé cuánto, pero si se divorcian... Que cuando ella lava, se lo quita. A ver si entiendo. Ella va a lavar. A ver si... ¿y quién va a lavar ahí? A Yankee no le gusta decir que lo... A Yankee le gusta... Los poloches blancos hay que descultíselos a Yankee cuando viene del play. Yankee usa poloche negro. A Yankee hay que plancharle por loche blanco hay que descultíselos. Esa gente tiene empleado todo. Esa gente no se estresa. ¿Por qué ustedes creen que... Los poloches de cuello que no les gusta que lo meten a la lavadora porque le deben... Pero vamos a escucharnos. Que esa gente se conservan tanto, viejo. Esa gente duerme tranquila. Ocho horas enteras. Pero se la ropa, Nelfa. Se levantan y va una gente ayer y le abre la ventana a la colina. Una maquinita. Eso era antes. Yankee también. Yankee no quiere que lo vas a salir cuando está durmiendo por la mañana. No, por eso es que esas gente se mantienen así porque no tienen... Pero Nelfa, Nelfa, por favor. Para el cable. Es, exacto. Nelfa, es la ropa. Él no está hablando de él. No importa. Le resuelven la existencia. Esa gente no da un golpe. Yankee no se puede poner un poloche de bimbago. Hay que lavarlo. Tiene empleada que le lave la ropa. Esa ropa que Yankee se pone no la lava empleada. O sea, por el rato que él tiene no la lava empleada. Es un cuidado especial. Ahora bien, lo que... Yankee se le planchao. Pon un especialita. Pero ella tiene nombre trabajadora. Lo que me llama la atención es a mí lo siguiente. Yo no me trabajo. Doña Mirelly. Ah, sí mismo. Que pongo un colmado. O una funda. Una funda. Súper bodega. Súper colmado, Mirelly. Señores, no, es verdad. El bodegonde. El bodegonde, Mirelly. Ey, ey, no. Mirelly, no. El bodegonde. Señor, espera. Mirelly, no. El bodegón. Oye, esto. Tú sabes que... No, la ley yo le puse el mejor. Olvídense de eso. Mira esto. Eh, lo que me llama poderosamente la atención es que yo le estoy dando solución. Mentoli y mi compañera Nelfa le da una solución rápida para conseguir dinero. Divórciate. Dice Nelfa, ¿y qué le tocó una valida? Pero que le tocó uno guarda y se divorcian a Dios. ¿Después de la gasolina para acá? ¿Sabes cuál era la suerte? Para que compre el mall verdadero. Para que compre el mall entero. Y ese es a ella la... Hasta despacito le toca. Oye, despacito más que a Luis Fonsi. Y ella me ha dicho... Yo siendo ella pusiera un negocio rentable porque a ella se come mucho mofongo que se llama el tostón de mire. Miren esto, señores. Ay, Dios. Tú se odió. Entonces... ¿O no? Ay, Dios, perdón. Entonces, yo te voy a decir una cosa a ti. Pero nada más me miras más a mí. O no, tú dices una mala palabra. No, yo te tengo una... ¿Todo es sinónimo de plátano? Este te va a orden el favor y no oye. Plátano frito. La Universidad de la Calle y la Bacana 105.7. ¡Feliz martes!